Viaje al tiempo de los íberos Las primeras fuentes históricas recogieron las resonancias mitológicas sobre la existencia en el extremo occidental del Mediterráneo de un fecundo territorio por donde discurría el río Tartessos Con los indicios ofrecidos por la historiografía clásica y la arqueología se puede constatar que desde el bronce final, en el arco mediterráneo peninsular y en las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir había establecido una diversidad de pueblos compartiendo similar identidad cultural Los íberos refiere por tanto a la denominación de un conjunto de etnias y unidades políticas que evolucionaron bajo la influencia del comercio y los intercambios con los fenicios llegados desde el oriente mediterráneo y posteriormente con griegos, cartagineses y romanos La cuenca alta del Guadalquivir debió ser un espacio de gran valor estratégico tanto por la riqueza minera como por su relevancia simbólica La importancia de los numerosos yacimientos arqueológicos localizados así lo atestigua Estamos en la plaza de armas de Puente Tabla, lo que estamos viendo ahora mismo es la fortificación Esta fortificación se construyó durante el siglo séptimo durante el hierro antiguo Previamente a ese momento hay una ocupación del lugar durante el bronce final reciente un polviento en base a cabañas que significa el final de la prehistoria La historia 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 ¡Gracias! Estos grupos de población desarrollaban actividades de agricultura y ganadería en torno a los ríos. En los valles convergían algunas de las vías de comunicación que articulaban la península, conectándola con las principales rutas comerciales del Mediterráneo. La colonización de las riberas fluviales culminó con la fundación de los Ópida, que al inicio no eran sino asentamientos independientes gobernados por un príncipe. La zona de influencia de los Ópida se extendía en un radio aproximado de 4 kilómetros. La franja más próxima, de 2 kilómetros, se dedicaba a las labores agropecuarias. Un ejemplo de ocupación y control del territorio lo encontramos en el Valle del Arroyo Salado de los Villares, donde una serie de poblamientos, equidistantes entre sí unos 8 kilómetros, dominaban los recursos y las vías de comunicación de la zona. Este mismo modelo se repetiría en diferentes épocas en las cuencas de los ríos del Alto Guadalquivir. Los poblados comenzaron por dotarse de un perímetro fortificado. Y en su organización interna, las cabañas inicialmente redondas fueron sustituidas por otras de planta cuadrangular, lo que optimizaba el espacio y facilitaba el urbanismo. En un primer momento, la fortificación se construye sobre los niveles preexistentes de las cabañas del bronce final, sin cementación alguna, con un sistema aplomado y de muro de entaluz. En primer lugar, se levantaban en paralelo dos muros de mampostería. Después se rellenaba con piedras el espacio interior entre los dos paramentos. Lo que estamos viendo es la estructura de mampostería que se conserva, pero sobre esa estructura de bastiones habría un nivel de adobes, un cuerpo de adobes, que le daría un aspecto mucho más elevado al que tiene en la actualidad y un aspecto muy diferente. Finalmente, se enlucía todo el conjunto con mortero de cal. Tenemos que imaginarnos esta fortificación como un gran espacio que es visible desde todo el territorio circundante. Es decir, no se trata de una fortificación para ser ocultada, al contrario, el objetivo de esos constructores fue que fuera un hito en el territorio. ¡Suscríbete al canal! En el interior del poblado se hace un trazado por primera vez respondiendo a lo que es unos parámetros muy urbanos, dividiéndolo en tres zonas, una que corresponde, grosso modo, a las áreas donde están los hilos y donde están los aljibes seguramente, otra que es las manzanas donde vive la gente, donde viven los clientes del aristócrata, y por último, más próximo al río, una área que podríamos llamar que es la zona palacial. Y esa idea que surge en el siglo VI de lo que es la ciudad, porque ya de alguna forma se puede empezar a hablar de ciudad, es lo que va definiendo el urbanismo que conoceremos luego en el siglo IV y que además es el que mejor conocemos porque es el que se ha excavado. La evolución de la sociedad tuvo su reflejo en el urbanismo y de manera semejante se establecería un patrón en los hábitos funerarios, según se constata en yacimientos como el de Cerrillo Blanco en Porcuna. El túmulo funerario es un enterramiento colectivo muy característico del siglo VII y del siglo VI, sobre todo, fundamentalmente del VII, y se define porque en un espacio circular o más o menos circular se entierra una serie de gente y posteriormente, de manera artificial, se acaba aportando tierra a ese espacio hasta constituir una especie de pequeña colina. El Cerrillo Blanco es precisamente un túmulo colectivo de inhumación, todavía la incineración no se ha impuesto entre los Iberos del Alto Guadalquivir, en el que se distribuyen una serie de tumbas en ese espacio, pero hay alguna característica muy particular, y es que una de las tumbas, con una pareja, la única que tiene dos personas, se muestra en un espacio periférico, lateral, pero dejando un área de respeto en la que no hay ninguna otra tumba próxima a ella. El resto de las tumbas son individuales, de hombres, mujeres y niños, y los hombres preferentemente se sitúan en la proximidad de la tumba principal, constituida por esa pareja que queda dentro de la tumba, mientras que las mujeres preferentemente ocupan el área periférica. La necesidad de legitimación del poder por parte de la aristocracia dio lugar al uso de dos modelos distintos de vinculación en épocas sucesivas. En el clan cónico la existencia de un antepasado mítico justificaba el privilegio del poder de la élite. A su vez el poder se transmitía a lo largo de generaciones de forma directa a través de la primogenitura. Pero a partir del siglo V antes de nuestra era, diversos cambios sociales dieron lugar al llamado linaje gentilicio. Carentes de un antepasado mítico, ahora los grupos se hacen competitivos entre sí, lo que se muestra por el número de clientes que consiguen agrupar en torno a sus antepasados próximos. En torno al año 450, es decir, unos 150 años más o menos después que el túmulo de Cerrillo Blanco se terminara, se clausurara, se cerrara, alguien, que seguramente es el príncipe de Hipolca, el príncipe ibero de Porcuna, decide construir un monumento justo en el lugar donde estaban enterrados lo que parece, sin lugar a dudas, que eran sus antepasados. Y construye un monumento con un conjunto escultórico que es el mayor conocido de la cultura ibérica, en número de piezas, donde se cuenta más o menos la historia de lo que es la vida de un príncipe, la vida de un aristócrata. Desde que es niño, cuando aprende a cazar, con las liebres, con los perdices, la caza menor, cuando está aprendiendo la lucha arreglada, la manera en que se va a enfrentar cuando sea adulto a sus adversarios, luego la etapa de adulto con los duelos entre diferentes príncipes en un estadio, que podríamos decir casi de tipo heroico, posteriormente se representa en el monumento a los antepasados, presididos por la pareja, que seguramente recuerda o rememora la pareja que está enterrada en el túmulo de Cerrillo Blanco o 150 años antes, pero además rodeado de otros personajes que constituyen el panteón familiar, incluso alguna figura como una divinidad, posiblemente femenina, que tiene dos machos cabríos a un lado y otro y que representa la figura de la diosa de la naturaleza. Un conflicto social y la ascensión al poder de un nuevo linaje es la explicación más plausible para comprender la destrucción del monumento y el ocultamiento de los restos. Aunque el relevo conllevó la aniquilación de la simbología precedente, el carácter sacralizado de la misma comprometió a los sucesores en la obligación de enterrarla con la debida consideración. En los siglos VI y V antes de nuestra era, las élites dominantes habían consolidado su poder. Los enterramientos múltiples dieron paso al nuevo modelo de doble enterramiento. Un ejemplo claro lo encontramos en Hornos de Peal. El cerro de la compañía en Hornos de Peal es un espacio funerario especialmente relevante en el espacio y en el territorio, en su entorno. Realmente es una tumba aislada, una tumba solitaria, que marca un poco la soledad de los príncipes en los primeros momentos de formación del mundo de los iberos. La construcción del enterramiento se inició con el modelado de un cerro calizo, dando lugar a una plataforma ovalada sobre la que se eleva una estructura cilíndrica. El conjunto, visible desde cualquier punto del valle, fue enlucido con una capa de pigmento rojizo. El enterramiento estaba destinado a una pareja. Hombre joven todavía, de unos 28 años, pero con múltiples enfermedades, con osteoporosis, que tenía una serie de patologías que la analítica ha podido determinar. Y a su lado se enterró, se incineró también una mujer, joven también, de un entorno a unos 20 años, que no tenía ningún tipo de enfermedades. El ritual de incineración sigue pautas de influencia mediterránea, conforme a un ceremonial catalizador del tránsito del alma del fallecido hacia el mundo de los espíritus. Al atardecer dieron comienzo las honras, depositando el cortejo fúnebre y los cadáveres sobre una pira funeraria montada en la cúspide del túmulo. Al caer la noche se encendía la pira. Entre plegarias a los dioses, los miembros del cortejo posiblemente realizaban libaciones y derramaban aceite y miel sobre el fuego. Al amanecer, cuando las llamas se habían extinguido, los restos óseos eran recogidos y guardados en urnas. Sabemos que ambos fueron incinerados conjuntamente porque cuando terminó el proceso de incineración, en torno a los 600-800 grados de temperatura, fueron recogidos los restos del hombre, depositados en una urna, recogidos los restos de la mujer y depositados en otra urna. Pero parte de los huesos se mezclaron seguramente por azar y la analítica ha podido determinar, por lo tanto, la simultaneidad del proceso de la incineración. Una vez que se cumplió este ritual, los huesos, las urnas, fueron depositadas en el interior de una cámara excavada en la base del hipogeo. La tumba fue cerrada y en esa puerta se colocó un vetillo. A la cámara se accede a través de un recodo practicado en la base de la plataforma, indicado este punto mediante un gran bloque de piedra vertical junto a la entrada. Al fondo de la galería queda un banco de arcilla sobre el que se depositaron algunos ajuares y sendas urnas cinerarias. Para finalizar, una losa de piedra sellaría la morada eternamente. Todos los elementos de la sepultura están pensados para que sea un elemento visible desde todo el valle del río Toya. Hay que recordar que lo que es el cerrillo de la compañía tiene comunicación visual directa con la vecina Tugia y que seguramente el príncipe enterrado en la cámara fue un príncipe de este importantísimo opidum ibérico. En el siglo IV, el poder de los príncipes alcanza su plenitud y así se constata en Puente Tablas, cuya población aumenta obligando a reestructurar el urbanismo y la muralla. Con el paso del tiempo es remodelada encamisándola en alguna de las bastiones de tal manera que lo que estamos viendo realmente no es una fortificación de un momento concreto sino es la historia de la propia fortificación. La fortificación había quedado parcialmente enterrada por la acumulación de sedimentos con lo que se procedió a recrecer el muro de mampostería. Las manzanas siempre tenían como característica un muro medianero que separaba las casas a un lado y a otro con una distancia más o menos parecida de 14 metros, 14-15 metros. Las casas ibéricas hay que decir que en general todas tienen patio, por lo menos hasta ahora las que se han excavado muestran siempre una estructura a la entrada o al fondo con un espacio abierto, seguramente semicubierto donde están los restos de los hogares o de los hornos sobre todo hornos de pan que son muy frecuentes en las casas y en la parte contraria, es decir, si está el patio al fondo a la entrada o al revés es donde estarían las habitaciones con los almacenes los dormitorios, etc. La denominada casa número 2 es un claro ejemplo de vivienda íbera. Un patio semicubierto con entrada directa desde la calle articula la casa. En este espacio se realiza la mayor parte de las actividades domésticas y en torno al mismo se distribuyen una serie de habitaciones dedicadas a usos de dormitorio y almacenaje. Al fondo de la casa encontramos un pequeño patio donde habría animales domésticos. Una escalera de madera daría acceso a la segunda planta destinada al acopio y conservación de alimentos. Música 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 La estructura del urbanismo no deja al margen a la población artesanal que no se integra en las casas de los clientes que quedan en el centro de la manzana de la meseta sino que parecen disponerse en el intramuros de tal forma que en las proximidades de la puerta hemos encontrado restos de escoria, de hierro hemos encontrado también materiales que pueden corresponder grosso modo a producción y que nos diría o nos haría pensar que todas esas casas que van ligadas al interior de la muralla serían los artesanos. Música Música Del complejo de edificios que componen el área palacial del Opidum de Puente Tablas por el momento solamente se ha excavado el edificio seguramente más importante del conjunto Se trata de la residencia del príncipe del Opidum que fue construida en el siglo V antes de nuestra era aunque adquirió la forma que hoy puede reconocerse en el siglo IV antes de nuestra era siglo en el que se abandonó aunque todavía tuvo una reocupación durante el siglo III antes de nuestra era El palacio se conformó alrededor de un patio enlosado con columnas y pilares dispuestos en tres de sus lados Desde este espacio abierto se distribuían dos zonas bien diferentes Al oeste, los espacios nobles en los que destacaba la sala de banquetes con un vestíbulo provisto de un arjibe y un canal de agua que recogía las aguas del patio y cruzaba la sala hasta salir fuera del edificio por un portillo La conservación de algunos fragmentos de estuco rojo hace pensar en el excelente tratamiento que tendrían las paredes del palacio Desde la gran sala se podía acceder a un espacio sacro abierto al norte que mostraba una cella o pequeña capilla y a la entrada se erigía un betilo Al este del patio, una segunda zona definiría los espacios privados del príncipe con el almacén, entre otras habitaciones Al sur, delante del patio, corría un pasillo por todo el frente del palacio desde la puerta a la escalera que daba acceso al piso superior limitándose su construcción a sólo dos lados del edificio donde, siguiendo la tradición mediterránea homérica pudieron estar los espacios de la mujer Antes de cruzar el umbral en losado del palacio a la derecha de la puerta existían unas dependencias destinadas a satisfacer los servicios del palacio En el siglo IV, con el aumento de poder, los ópida expanden su demarcación La táctica de control político se basaba en la delimitación del territorio mediante monumentos singulares en el nacimiento de los ríos Ejemplo representativo resulta el del pajarillo, en Huelma donde el poder del príncipe de Itiraca se reivindica en clave mitológica y religiosa Situado en el nacimiento del río Jandulilla marcaba una importante ruta comercial desde el sur hacia el alto Guadalquivir siguiendo la trayectoria del cauce Luego el dominio del enclave estaba basado también en un propósito económico Tras el hallazgo casual de dos de las esculturas que forman el monumento se procedió a la excavación arqueológica de la zona Los trabajos desarrollados depararon el descubrimiento en la ladera de una colina del denominado santuario heroico del pajarillo La excavación consiguió delimitar un recinto estructurado en terrazas y sacó a la luz las piezas de un grupo escultórico que completaba el conjunto Todos los elementos componen una escena en la que se narra la hazaña de un héroe acometiendo el ataque de un lobo que se dispone a devorar a un joven Dos leones y dos grifos enmarcan la escena El conjunto se hallaba en la ladera de un pequeño monte justo en la unión de dos arroyos Para destacar la representación se erigió un cuerpo de mampostería con varios niveles en uno de los cuales fue levantado un podio y sobre él una torre rematada por esculturas Todas menos las de los leones que flanqueaban una escalinata lateral por donde se accedía la parte trasera de la construcción Ante el monumento se celebraban rituales de sacrificios y ofrendas En la parte posterior se hallaban una serie de habitaciones donde se almacenaban seguramente productos provenientes del comercio La Cámara de Toya, próxima a Peal de Becerro, corresponde al modelo de tumba principesca del siglo IV antes de nuestra era tiempo en que se desarrolló el modelo definitivo de Necrópolis Ibera Mientras el hipogeo de Cerrillo de la Compañía de Hornos es un monumento funerario aislado en el caso de la Cámara que estamos viendo de Toya es un excepcional enterramiento por supuesto también de tipo principesco La construcción, en el caso de Toya, se inició con la excavación en una loma del hueco necesario para alojar la edificación Una vez pavimentado el suelo se elevaron los paramentos verticales a base de sillares de roca caliza y la techumbre compuesta por grandes losas apoyadas sobre los muros Finalmente todo el monumento se cubrió con tierra resultando un túmulo que destacaría en el paisaje La estructura interior de planta cuadrangular se encuentra dividida en tres naves una central donde se haya la puerta de acceso y dos laterales, estas últimas compartimentadas En las tres estancias encontramos un pollete bajo que recorre el perímetro y nichos labrados en la roca con cornisas adosadas Cabe suponer que ambos elementos servirían para depositar diversas urnas de incineración y el ajuar funerario formado por cráteras, vasos, elementos votivos y simbólicos Las tumbas, auténticas construcciones monumentales, se abren a los miembros de la estirpe cuyos restos descansarán en el espacio funerario de su antecesor Hay que entender que la cámbara realmente formaba parte, sería el elemento central de una estructura de necrópolis en la que habría multitud de otros enterramientos sabemos que de hecho que existen por los ajuares que se han podido recuperar y que esos ajuares con diferentes niveles de riqueza constituirían el grupo de los clientes del príncipe enterrado en la cámara principal El santuario de la Cueva de la Lobera de Castellar es un espacio de culto al aire libre que se asocia a una serie de cuevas y de abrigos Hay que ponerlo en relación también con el santuario de Collado de los Jardines de Santa Elena ya que ambos santuarios van a marcar los límites del territorio político de Cástulo en el siglo IV La ubicación de estos santuarios está en relación con el control directo de las vías de acceso de las dos principales vías de acceso al Alto Guadalquivir Estos santuarios son puntos de encuentro de distintas comunidades que en determinados momentos del año peregrinarían al santuario por lo tanto en algunos momentos habría mucha gente circulando por este lugar La pendiente natural del terreno se salvó construyendo toda una serie de terrazas artificiales a partir de grandes bloques de piedra La primera terraza se sitúa inmediatamente delante de las cuevas En este caso, terraza y cuevas formarían el núcleo principal del culto del santuario Inmediatamente por debajo tendríamos la segunda terraza que sería un espacio fundamentalmente de ofrendas Cada uno de los diversos ritos oferentes se correspondía con un tipo de exvoto distinto Así, se han constatado múltiples prácticas rituales De fecundidad, mediante figuras masculinas o femeninas con los genitales hipertrofiados Ritos de paso hacia la madurez, representados por exvotos de jóvenes, varones y hembras Además de una amplia gama de miniaturas anatómicas de bronce Quizás de las más interesantes sea la tercera terraza Es la más amplia de todas Y ahí se han podido documentar toda una serie de estructuras de habitación Que en su momento denominamos casas Se trata de espacios de forma cuadrangular De unos 50 metros cuadrados Que no presentan compartimentación interna En esta terraza es donde se llevaría a cabo la mayor parte de las actividades vinculadas con la vida en el santuario Y con las actividades que se realizarían en el tema de los ritos y de los cultos del mismo Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias Han podido determinar cómo durante los equinoccios Todos los años entre el 20 y el 21 de marzo Y el 22 y el 23 de septiembre Al anochecer La luz del sol entraría por una de las oquedades abiertas Una de las ventanucos abiertos expresamente Para que la luz penetrara hacia el interior Y causara un efecto óptico muy interesante El devenir de los pueblos íberos Estuvo ligado a un acontecimiento que marcó el declive de su cultura Al dar inicio al proceso de romanización La segunda guerra púnica La toma por los cartagineses de Sagunto Ciudad aliada de Roma Desencadenó un conflicto entre las dos potencias dominadoras del Mediterráneo Que tuvo en gran medida como escenario a la península ibérica Donde hasta entonces Cartago había encontrado Una extraordinaria fuente de ingresos El suceso reclamó la presencia de las tropas de Neo Cornelio Estipión En Ampurias En el año 218 a.n. era En el 214 a.n. era Se documenta el regreso de las tropas de Roma A la actual provincia de Jaén Al amparo de Cástulo e Iliturgi Que se habían incorporado a sus aliados Tres años después Los estipiones afrontaron una campaña contra las fuerzas púnicas Conocida como la Batalla de Cástulo En algún lugar en el Valle del Guadalimar Publio Estipión resultó muerto en la contienda contra Asdrúbal Barca Hermano de Aníbal Pocos días después su hermano Neo murió quemado en Ilorzi En las proximidades del río Guadalquivir Y no lejos de donde murió Publio El ejército romano encontró refugio en las nuevas ciudades aliadas Pero solo hasta que los príncipes íberos los entregaron a los cartagineses En el año 210 a.n. era Se abre una nueva etapa de la guerra Escipión, el africano Hijo de Publio y sobrino de Neo Tomó Cartago Nova La principal ciudad cartaginesa en la península Dos años más tarde se decidió avanzar hacia el Alto Guadalquivir Derrotando a Asdrúbal que se encontraba acampado en Baécula En el actual municipio de Santo Tomé Próximo a Cástulo Finalmente, al volver victorioso de la batalla de Ilipa En el año 206 Escipión se apresuró sobre Iliturgí En represalia por la traición que ejerciera junto a Cástulo Contra su padre y su tío Publio Ineo Iliturgí quedó arrasada por completo No sucedió igual con Cástulo Que en consideración de su relevancia económica Fue conquistada tras las capitulaciones hechas con el príncipe Cerdubelo Conquistar sin destruir Fue la consigna de Escipión Cuando Roma llega a este punto donde estamos en Cástulo Se encontró uno de los centros capitales de todo el mundo ibérico Quizás el recinto amurallado mayor de todas las poblaciones ibéricas Y un poblado que estaba actuando como centro capital de toda la Oretania Una región extensa que ocupaba el Valle del Guadalimar, Sierra Morena Y el borde de la Meseta Y que tenía recursos excepcionales y únicos Especialmente interesantes para la República Romana Como era la metalurgia de Sierra Morena En torno a la plata, al plomo después Las minas de Cástulo continuaron nutriendo las arcas de Roma Si bien en inicio fueron tomadas como derechos de conquista Posteriormente se accedió a una fórmula de arrendamiento a concesionarios locales En los primeros años del siglo I antes de nuestra era El modelo de extracción fue reorganizado Intensificándose la explotación hasta mediados del mismo Consta también el uso de mano de obra esclava Según manifestara Diodoro, entre otros autores En los primeros años del siglo I antes de nuestra era El impacto romano se haría sentir lentamente Las transformaciones en Cástulo iban a tardar en llegar Hasta que finalmente se constituyen un municipio romano Es importante en esa trayectoria La posición, las condiciones en las que Cástulo se va a rendir a Roma Cástulo hasta ese momento, a lo largo de la Segunda Guerra Pública Había desempeñado un papel muy cercano a los intereses de Cartago Y Roma no viene dispuesta a acabar con este centro Sino a buscar un nuevo aliado y a mudar Mudar el sentido de la alianza que hasta ese momento había mantenido la ciudad Finalmente hay una rendición Y esa rendición a Roma se realiza en unas condiciones especiales No es una rendición por la fuerza Sino una rendición pactada Que les permitió a partir de entonces tener una alianza con la propia República Romana Y una posición de privilegio respecto al resto de las comunidades ibéricas Que habían sido sometidas La ciudad romana de Cástulo la estamos conociendo poco a poco Esperamos que dentro de poco tiempo tengamos una imagen más exacta de esa ciudad Ahora mismo nos interesa especialmente trabajar sobre el espacio público por excelencia de la ciudad romana El foro El espacio donde se desarrollaban las relaciones políticas características del mundo romano Y que representa una ruptura en las instituciones y en las tradiciones culturales Que se venían manteniendo desde la época ibérica No va a ser ya el gran centro ibérico Pero sí es una gran urbe Con una compleja organización que hemos ido conociendo poco a poco Por el último trabajo de protección geoeléctrica del terreno Y que esperamos nos van a deparar sorpresas interesantes en un futuro cercano Durante los siguientes siglos la romanización de Cástulo Y los ingresos económicos derivados de la minería Propiciaron un nuevo urbanismo en la ciudad Que se dotó de infraestructuras tales como termas, anfiteatro e incluso un teatro De Cástulo a Puente Tablas De Cerrillo Blanco a Hornos de Peal Pasando por Toya y Huelma hacia la Cueva de la Lobera Podemos encontrar los vestigios de una cultura Cuyo eco llega hasta nuestros días Un saludo 바�las De Cerrillo Poluna Hay un pedo Pasan Ya D decepidió Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.